¿Qué tal mis amigos? Yo feliz de estar compartiendo nueva vez con cada uno de ustedes en esta que es su fuerza informativa, sobre todo en esta emisión de este lunes 18 de mayo. En 55 minutos, su amigo Arismendi la Antigua le estará presentando todo lo a acontecer en el ámbito nacional, internacional y por supuesto el ámbito regional local. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, el gobierno español pedirá prorrogar el estado de alarma un mes más. Chile, desierto tras brusco incremento de casos de coronavirus. En el ámbito nacional, presidente Danilo Medina informa sobre la apertura gradual de la economía. También un apagón finaliza la rueda de prensa del COVID-19 de salud pública. En el ámbito local regional, matan mujer de un disparo en San Francisco de Macorís. También matan hombre de un cartuchazo por viejas reisillas personales en San Francisco de Macorís. La Policía Nacional activa la búsqueda de un hombre por la muerte de otro en esta ciudad. Joven muere electrocutado en San Francisco de Macorís. Policía apresa a tres jóvenes por el robo de una casa en Tenares. También el pastor Josué Tineo ya está en tierra dominicana. En otra información, muere adolescente ahogado en el río Yuna. También vamos a ver las diversas declaraciones de las personalidades sobre el discurso del presidente Danilo Medina. Y comerciantes, saludan la reapertura de la economía. Usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa retornamos con más de esta que es su fuerza informativa. Sobre todo. Bien, mis amigos, a ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su espacio, la fuerza informativa, sobre todo. Antes de iniciar con las informaciones en el ámbito nacional, nosotros queremos felicitar a Rudy Matías, quien en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños. Así es que muchas felicitaciones para ti y que Dios pueda llenarte de dicha y bendición para que puedas ver todas tus metas realizarse. Así es que de fiesta de cumpleaños, nuestro queridísimo amigo Rudy Matías. Señores, ya nosotros entrando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que el presidente Danilo Medina informa sobre la apertura gradual de la economía. Vamos a escuchar la parte de la locución de anoche del presidente de la República, Danilo Medina. Escuchemos. Nos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por mis pymes y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el cuarto informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firme el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente, nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aún si vamos avanzando en la apertura, durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El gobierno ha previsto cuatro fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a elaborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y onza, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios, como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etc., además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Asimismo, se ha establecido protocolos específicos para los diferentes sectores adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas horas. Bien, ahí lograron escuchar al presidente de la República, Danilo Medina, quien hablaba sobre la apertura gradual de la economía en la República Dominicana. También el presidente hablaba de lo que es la COVID-realidad, o sea, de que debemos de aprender a convivir con este COVID-19. Y hacía también la observación de que depende del comportamiento de los ciudadanos se podría llegar a la segunda fase. Así que todos debemos de colaborar. Y a ustedes nos gustaría comunicarnos con cada uno de ustedes para escuchar cuál es su opinión sobre estas medidas que está tomando el gobierno. Si entiende usted que estas medidas están siendo tomadas por el gobierno han sido efectivas. Así es que nuestra línea telefónica, el 809-725-0707, está disponible para escuchar sus opiniones. ¿Sobre qué le ha parecido...? ¿Tenemos una llamada? ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Cómo estás, Ari Mendes? Bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla y desde dónde? Bueno, se habla Jorge Luis Sánchez, del Centro de los Fieles. Mira, sería bueno puntualizar. Es tan buena la medida que tomó el presidente, porque el pueblo no aguanta más. Pero que hacerle un llamado a la ciudadanía de que tome conciencia que no es que el virus ha bajado ni que ha desaparecido de la República. Son medidas económicas para que las empresas comiencen a laborar. Pero que tienen que seguir tomando todas las medidas de lugar sanitarias para evitar más contagios. ¿Ok? Así es, así es. Muy de acuerdo contigo, Jorge. Gracias por el favor de tu llamada. Y así mismo es, señores. Nosotros debemos de seguir tomando las medidas, ¿verdad? Para evitar de seguir los contagios de este COVID-19 que tanta desesperación ha causado a la familia dominicana y a gran parte del mundo. Bien, mis amigos, y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito. Ah, me dicen que tenemos otra llamada. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Es de aquí, de Cistópolos Nuevos. Ajá, adelante. Yo no sé si tú haces una pregunta, ve si tú me entiendes, porque yo no entiendo. Como dice el programa Pati, ¿cómo es ese programa, un ejemplo? ¿Cómo sabemos que hay dinero, un ejemplo, que el gobierno dice? Bueno, este programa el gobierno explicaba, ¿verdad? Ya un programa un poco más abarcador. Al principio, el programa Quédate en Casa solo abarcaba a las empresas que no estaban despidiendo empleados. En este programa Pati, el gobierno decidió incluir a aquellas personas que no estaban en ninguno de los demás programas, ni el Quédate en Casa, ni el de la tarjeta Solidaridad, y otro tipo de programas. En este programa Pati, el gobierno incluyó a las personas, a los valveros y a otras personas que han perdido su empleo, que no son empleos tan formales. ¿Sí? ¿Se fue? Ah, bueno. No sé si me entendió. Bien, pues bien, mis amigos, y nosotros, continuando ya con las informaciones en el ámbito nacional, y es que un apagón finaliza la rueda de prensa del COVID-19 de salud pública. Así como lo escuchan, en pleno siglo XXI, un apagón, la rueda de prensa del ministro de salud pública fue finalizada debido a un apagón que afectó las instalaciones de la institución esta mañana, mientras el ministro de salud pública, Rafael Sánchez Cárdenas, estaba respondiendo una pregunta, se apagaron las luces por la falta de la energía eléctrica. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué para saber de Vladimir y su familia? Vladimir y su esposa y su bebé, gracias a Dios, están bastante bien. Están disfrutando, ¿verdad?, de unas merecidas vacaciones y en los próximos días tendremos por acá a Vladimir Paula de regreso con ustedes. Vladi, ya no sé si usted sabía que hace un gran, hace unos días ya están libres del COVID-19 y gracias a Dios en los próximos días lo tendremos por acá con nosotros. Le decía, mis amigos, que no obstante, los datos en la República Dominicana, los casos confirmados del COVID-19, subieron a 12,715 con 411 fallecidos. Las cifras subieron a seis adicionales registrados en las últimas 24 horas. Escuchemos la declaración de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. Bueno, la satisfacción, la satisfacción que tenemos de... La satisfacción que tenemos con relación a Aurora... Estamos en el aire. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué tenemos? Ha habido un apagón aquí en esta zona. Es muy alta y puedo decir que hay respuesta bastante rápida a los reclamos de los usuarios. No conocemos absolutamente protestas o algo que tenga que ver con Aurora, sino todo lo contrario, un nivel cada vez mayor de satisfacción. Y se puede ver en la alta incidencia que va teniendo el número de usuarios que va entrando a ella solicitando el servicio. El promedio es de 48 segundos en la respuesta que se dan. Muchas gracias. Tenemos un corte. Bien, señores, ahí pudieron ver en pleno siglo XXI esta rueda de prensa del COVID-19 que realiza Salud Pública. Un apagón tremendo. Debemos de corregir el dato, ¿verdad? La cifra del COVID-19 subieron a 12.725 con 411 nuevos contagios, mientras los fallecidos ascendieron a 434 con seis muertes adicionales registradas en las últimas 24 horas. Así es que ese es el dato. Usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa aún hay más de su fuerza informativa. Sobre todo. Bien, mis amigos, y nosotros ya iniciando con las informaciones en el ámbito local, y es que matan una mujer de un disparo en San Francisco de Macorís. Una mujer de 42 años de edad fue ultimada de un balazo en la cabeza cuando llegaba a su trabajo en el residencial Nectalit en la comunidad de Mirabel de esta ciudad. Se trata de Sifora Joanca Rosario Ten, conocida como Suri, quien expiró de forma inmediata tras recibir el balazo mortal. Rosario habría recibido el disparo por parte de personas hasta el momento desconocida mientras se desplazaba en una pasola por la carretera San Francisco-Santo Domingo en la referida comunidad. Según los datos heteroficiales, los agresores dispararon desde un vehículo en marcha en el que lograron escapar en sentido norte-sur. Escuchemos las declaraciones. Bien, me dicen que no tenemos todavía listas las declaraciones, pero esto sucedió anoche a las... No, la mañana de hoy temprano a las 8 de la mañana frente a la zona franca donde esta persona lamentablemente perdió la vida. Si por favor tenemos imágenes de esta joven en vida, se lo agradeceríamos en el alma. Atención, Meca, si puede facilitarnos las imágenes de esta joven la cual, repetimos, perdió la vida de un disparo mientras se desplazaba por la carretera Antonio Guzmán Fernández, conocida como la salida Santo Domingo en dicha comunidad. Bien, mis amigos, y nosotros ya pasando a otra información y es que matan hombre de un cartuchazo por viejas resillas personales en San Francisco de Macorís. el sábado en hora de la noche un hombre perdió la vida luego de recibir un cartuchazo en el pecho por parte de un hombre el cual inmediatamente cometió el hecho o emprendió la huida. La víctima respondía al nombre de Antonio Manuel Fernández Alberto alias Anthony de 27 años de edad falleció en el lugar derecho tras recibir herida por arma de fuego tipo escopeta ocasionada por un tal Randy 32 a quien la policía busca. Según el informe preliminar los familiares del hoyo exiso manifestaron que el tal Randy se presentó a la residencia del exiso en compañía de un tal Ñón a bordo de una motocicleta. Vamos a escuchar las declaraciones del padre de la víctima. Bueno, yo estaba acostado yo me quedé a las 7 de la noche como a las 11 me vinieron a buscar que el hijo mío me hubieran matado cuando yo estaba tirado en el pedamento para allá atrás y me dice que fue un tal Randy con una copeta y hay un testigo que dijo que ella apuntó con la copeta al testigo y él se mandó y vino con la familia. bien mis amigos ahí escucharon el padre del joven ultimado el pasado sábado en la noche verdad la violencia señores no tiene fin mucha sangre derramada ya este fin de semana apenas reactivándose verdad poco a poco la actividad económica así van aumentando los crímenes en esta ciudad del jaya fíjense señores que por este hecho la policía nacional activa la búsqueda de un hombre por la muerte del joven que habíamos mencionado la policía nacional informó este domingo que activa la búsqueda de un hombre que ultimó a otro por viejas resillas personales en un hecho ocurrido en horas de la noche del sábado en el sector Santa Luisa de esta ciudad vamos a escuchar las declaraciones de Xiomara Arias vocero de la policía nacional nuestra policía nacional en coordinación con la fiscalía trabaja en la captura de un hombre que ultimó a otro por viejas rencillas personales hecho ocurrido en horas de la noche del sábado en el sector Santa Luisa que en San Francisco de Macorís Antonio Manuel Fernández Alberto alia Anthony de 27 años falleció en el lugar del hecho tras recibir herida por arma de fuego tipo escopeta por un tal Randy 32 a quien la policía busca según el informe preliminar los familiares del hoyo exciso manifestaron que el tal Randy se presentó a la residencia del exciso en compañía de un tal ñón a bordo de una motocicleta el cual les realizó un disparo ya que entre esto existen viejas rencillas personales quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida manifestando el padre del oxiso que su hijo y el tal Randy se dedicaban a cometer hechos penitivos por lo que la policía nacional activa la búsqueda de Randy 32 exhortándole a que se entregue para así tener que evitar cualquier enfrentamiento bien escucharon ya el pedido que le hace la vocera de la policía nacional Xiomara Aria a este joven el cual está siendo buscado activamente por la policía nacional bien mis amigos el pasado fin de semana también un joven murió electrocutado en San Francisco de Macorís en el sector Altos de la Javiela y es que un joven perdió la vida electrocutado en medio de un incidente ocurrido la tarde del sábado en este municipio el fallecido fue identificado como Anulfo López Sánchez de 27 años de edad residía en el sector La Javiela en la calle H próximo al puente de la calle 27 de febrero según testigo López falleció a causa de una descarga eléctrica que recibió mientras conectaba una bocina familiares y vecinos del OXISO se mostraron consternados por el suceso manifestando que López Sánchez era una persona trabajadora el mismo se dedicaba a la mecánica industrial así es que lamentable esta información nosotros desde acá externarle nuestro más sentido pésame a cada uno de los familiares recientemente el padre de este joven Anulfo falleció también por enfermedades ya varios quebrantos de salud el señor López como se le conocía hace apenas unos meses que falleció y ahora esta desgracia embarga a esta familia con la pérdida de este joven que debemos de decir la verdad muy trabajador así es que lamentable esta información bien mis amigos y nosotros continuando con las informaciones en el ámbito regional y es que la policía apresa a tres jóvenes por el robo de una casa en Tenares la policía nacional informó este sábado el apresamiento de tres personas vinculada al robo en una casa ubicada en la calle principal del sector Los Robles de este municipio de Tenares Los detenidos son los nombrados Joshua Manuel Rondón de 23 años residente en la calle Sánchez parte arriba de esta ciudad Gregory Emmanuel Ramos Burgos alias El Gordo de 20 años de edad residente en la calle principal del sector La Grama y un menor de edad cuyos datos se admiten por razones legales Los individuos fueron apresados por el hecho de que esto supuestamente haber penetrado a la residencia del señor Joel Cruz Pasque ubicada en la dirección antes mencionada de donde sustrajeron una estufa eléctrica de color negro una mesa de caoba de color marrón un florero de color gris entre otros objetos la policía nacional dijo que recuperó varios artículos de estos que fueron sustraídos por estas personas entre estos varios paneles solares de color blanco según el informe policial también recuperaron dos televisores color negro y otra de 44 pulgadas pulgadas LG cuatro bocinas y otros más electrodomésticos los cuales supuestamente cargaban estos individuos en cuanto a los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas bien aquí también señores hay que decir que en San Francisco de Macorís en los últimos días en esta cuarentena se han visto muchísimos robos a residencia las cuales también a propiedades como colmado y este tipo de cosas y nosotros desde acá le hacemos un llamado a la policía nacional para que apriete la vigilancia y que no solo se limite a salir en los toques de queda porque ya prácticamente la presencia policial luego de pasar por un sector viene siendo prácticamente nula o sea inmediatamente pasa el famoso recorrido del toque de queda ya los barrios quedan a merced de la delincuencia así es que un llamado a la policía nacional para que tome medida ante esta problemática y bien señores ya nosotros continuando con las informaciones en el ámbito local y es que el pastor José Tineo ya está en tierra dominicana a pocos minutos de las 7 de la noche de este domingo el pastor evangélico José Tineo diagnosticado con cáncer terminal arribó a tierra dominicana en el aeropuerto internacional del Cibao de la ciudad de Santiago el mismo se encontraba hospitalizado en Estados Unidos y sus amigos y familiares clamaron para que se han regresado a suelo nacional vamos a escuchar las declaraciones de la hermana del pastor José Tineo escuchemos sumamente feliz yo creo que no hay mejor lugar como tu hogar estar aquí de verdad en este momento alegra mi corazón alegra mi alma saber que voy a estar en compañía de mis seres queridos es uno de los mejores regalos de verdad que yo he podido recibir en este año bueno el sistema de salud norteamericano excelente excelentes atenciones no hay palabras de verdad que yo pueda decirte en este momento porque que pudieran abarcarte como todo lo que pude experimentar pero fue excelente el trato todo desde que tu llegas hasta que tu sales realmente el calor humano todo lo que se vive ahí es otro nivel de verdad otro nivel mira no puedo decirte que es un castigo divino ahora si yo si puedo decirte que esto es consecuencia del pecado de la humanidad es lo que yo creo es lo que yo entiendo entiendo que mucha gente quiere atribuirle a Dios bien señores ahí escucharon las declaraciones de la hermana del pastor José Dineo la cual en las redes sociales se realizó un pedido verdad para que este fuera traído a territorio nacional y que bueno que ya está aquí en el territorio nacional el pastor el cual decimos está muy delicado de salud pero se encuentra en tierra dominicana fíjense señores que continuando con las informaciones en el ámbito local recuerden ustedes que para el día de hoy estaba programada una protesta por parte del comercio de no anunciarse un plan gradual de la reapertura de la economía pues resulta que con la locución de anoche el presidente se dirigió a la nación y precisamente ya mostró este plan que exigían los comerciantes vamos a escuchar las declaraciones de Juan María García el cual saluda la reapertura de la economía en el país escuchemos ciertamente queremos agradecer que el gobierno Danilo Medina ha autoimperado al llamado que la Federación Dominicana de Comerciantes junto a todas las asociaciones del país veníamos exigiéndole que se reaperturara realmente a los pequeños y medianos comerciantes porque entendíamos que se estaba violando lo que es la Constitución de la República en el sentido de que habla que debemos haber condiciones iguales y equidad en los servicios y realmente no estaba cumpliendo esa parte por esta razón nosotros agradecemos de que el gobierno ha tomado los puntos neurálgicos que realmente nosotros exigíamos para dinamizar lo que es la economía y que los micro y pequeños empresarios realmente no se fueran a la quiebra como ya estaba se estaba ya analizando que muchos comerciantes pequeños iban a la quiebra y que muchas empresas grandes vendiendo los productos que realmente los micro y pequeños empresarios también venden agradecemos ciertamente a los comerciantes de la zona la unidad el llamado que hicimos que estábamos todos preparados para hoy a las 8 de la y media de la mañana arrancar en los establecimientos comerciales con algo negro con suete negro una gorra negra o un pañuelo negro para llamar la atención pero realmente no fue necesario llegar a ese extremo por esta razón llamamos también a los comerciantes que nos apoyaron que debemos cumplir con los protocolos que bien señores ahí escucharon las declaraciones del comerciante Juan María García quien saludaba esta iniciativa del gobierno mis amigos lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana esperamos reencontrarnos nueve de 12 a una de la tarde en esta que es su fuerza informativa sobre todo de la tarde que nos apoyamos con la tarde y nos apoyamos con la tarde